33 segundos con dos quintos, 89 segundos dos quintos, 89 segundos dos quintos. Allí vemos la toma de frente, nos salen estos dos ejemplares, especialmente la yegua Virginia Gay que desde el inicio tomó la punta, ganó de punta a punta. La torrilla, la ventaja que traía para imponerse en la tercera de las válidas por el 5 y 6. Linda Venecia realizó una buena actuación, aquí tenemos otra toma, con la yegua en punta, la yegua Virginia Gay. Aquí buscaría, la yegua Linda Venecia, el jinete Pero, allí estamos observando. La junta de comisarios. Aquí está la toma de frente en el momento de la recta final, adelante Virginia Gay, adentro el número 9, Linda Venecia. Ahí se incluye. Y la última palabra la tiene la junta de comisarios. Y Linda Venecia que acaba adentro, buscó afuera. Y el bien perfecto viene pegando con la zurda. La toma de frente, en la recta final, Virginia Gay adentro. Y el hielo de Linda Venecia busca afuera. Entonces vemos la última. La toma de lado y vemos el número 1. Se carga. Adentro. Y el número 9 busca afuera. La lista de esta séptima carrera. Virginia Gay, número 1. Jinete Luis Medina, entrenador Carlos Reverón. Para los colores clásicos de los tubos nanos. La lista de esta, 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 la